Comienza hoy el torneo profesional del fútbol colombiano. En la primera fecha de la liga debutarán Águilas Doradas como local y Envigado como visitante. El calendario está ajustado a la Copa América Femenina y a mitad de año a la Copa Mundo en Qatar en el mes de noviembre. Envigado visita la Casa de la América de Cali. Los naranjas tienen como referencia el buen inicio del semestre pasado, cuando consiguieron puntos importantes en condición de visitante. Creo que para mí es un secreto lo que nos pasó el semestre pasado, creo que arrancamos muy bien, al final en el video del torneo el equipo como que tuvo un bajón. El grupo hizo un buen trabajo en la pretemporada, labor que se pondrá a prueba esta noche en el Pascual Guerrero. Ahora hay nuevas caras, muchos de los que eran titulares el semestre anterior ya no están en mejores lugares supongo yo, porque cada uno lo decidió, pero este año creo que el equipo yo lo veo más compacto, más seguro, más unido. Por el lado de Águilas, hombre recibe a las seis de la tarde al Atlético Bucaramanga. El conjunto dorado tiene cinco refuerzos para implementar el fútbol de Leonel Álvarez. Se trata de Luis Sandoval, Cristian Vargas, Jair Quiñones, Marco Pérez y Felipe Jaramillo.